A ver, Daniela... ¡Navida! ¡Ay, qué niño más guapo! Que es que necesito unos churros con chocolate Que es que nada más que hago oler a los churros Y es que necesito unos churros Tiene una sesión Que la puerta no se casaba aquí Y resulta que se venía puesto dos kilos Atención, atención Con lo que es un niño Me he obsesionado con los churros Lo del churro Buenas tardes De Vlogmas ¿Dónde nos vamos? ¡A la calle! ¡A la calle! Acabo de recoger a este pequeñajo Y ahora en un ratirín En lo que preparo los sándwiches Nos vamos a recoger al otro ¿Sí? ¿Te vienes tú conmigo para que me tienes que acompañar? ¡A mí! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Un sándwich! ¿Quién quiere un sándwich? ¿Dónde está? ¡Allí! Sí, claro, en la cocina, ¿verdad? Ven, anda, que te lo traigo aquí, ¿vale? Ven, vamos a cogerlo Pues... hoy... Ven, Gordi ¿Vamos a por el sándwich? ¿Allí? Bueno, ahora vamos Oye, qué paciencia, que no les puedo contar dónde vamos Bueno, pues cuéntaselo tú ¿Dónde vamos? A la calle A la calle, sí, pero a qué calle ¡Que vamos a Torrejón! ¿Quién quiere sándwich? A ver... Toma Cógelo, te lo parto, ¿vale? Como os iba diciendo Como todos los años Nos vamos a ver las luces de Torrejón Y... y claro, esto me recuerda que justo, justo hace un año Pues nos fuimos a ver las luces de Torrejón el año pasado Y... y justo estábamos empezando con... pues con el canal y todo Sí ¿Qué quieres? ¿El qué? ¿El sándwich? Ah, ¿qué quieres? Toma, pero cógelo tú Toma, mi amor, cógelo tú Con la mano Y este niño no hablaba y no me interrumpía Ja, 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 ja Que... estaba yo pensando Que como el Sebas está en máquina Seguro que os puede poner así alguna etiquetita o algo Donde os podéis ir, pinchar y ver el vídeo de cuando fuimos a Torrejón el año pasado Porque claro, mis dos albondiguillas ¿Qué tal es un año? Eran nada Eran dos ratillas Bueno, Óscar no tanto, pero este era una ratilla Y... y a mí me ha hecho ilusión ver el vídeo Total, que viendo el vídeo me he acordado también De que los... nos forramos enteros O sea, nos pusimos los guantes, una térmica, un forro Y a estos igual Llevo dos guantes, gorros Además vamos con unos amigos y llevo gorros para todos Es más, si se quiere juntar a alguien y a sumar a alguien a... A venir a ver las luces de Torrejón También llevo gorros para ellos O sea, yo que soy la madre exagerada Pues he empezado a coger gorros por todos los lados Pero es que encima he cogido los cuatro gorros Estos de Navidad que yo tengo los... De Papá Noel Y... y... y se los voy a llevar para que los lleven los cuatro niños puestos A ver si lo aguanta Y yo creo que puede estar muy bien Y además coincide... Lo bueno a este niño, ¿qué le pasa? Mami ¿Qué? ¿Sándwich? Sí, toma Sí Ay... Mueve Uy, qué rico Eh... ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, justo que coincide que todavía no han acabado los coles Que acaban el viernes Mamá Y yo creo... Mfff Mff... 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 Pero ¿a ti qué te pasa? Mff... Vamos a ver Vamos a ver, a ver si puedo acabar Hola, ¿qué tal? Voy a seguir Que... Que justo los coles acaban el viernes Entonces yo creo que como todavía hay coles No va a haber tanta gente como nos encontramos el año pasado Que encima creo que fuimos como un sábado, un domingo ahí Con todo el pelotón de gente Así que nada Ahora nos vamos a recoger a Oscar ¿Las manos? ¿Dónde está? Sí, las manos las ha quitado A ver, mano Oye, esto hace frío, ¿eh? Sí, hace frío, ¿eh? Yo no me he traído guantes, pero voy a meter la mano en las manoplas ¡Hombre! A mí este año no me pilla ¡Qué frío! ¡Qué frío! Voy como un poquito... Pero bueno, da igual, que voy muy calentita ¡Qué frío! Voy a por unos churros con chocolate A ver, Daniela, Navidad ¡Ay, qué niño guapo, papá! ¡Hola! ¡Qué gorro! Papá Noel Aquí, papá de ronco, porque acá yo Por aquí, los otros dos papá noeles Mira, oye, Dami Vamos a ver las luces más guays del mundo ¡Vamos a ver la vida de Tarrejón! ¡Cómo ya! Oye, que yo soy muy pesada, que ya lo sé yo, ¿eh? Pero que... Que es que necesito unos churros con chocolate Que es que nada más que hago oler a los churros Y es que necesito unos churros ¿Has visto? ¿Gusta el gorro? Me he comido una ensalada ¡Sí! Anda, que vaya pintas Los tristes... Hoy no están tan tristes Nos dura un día Si tampoco nos dura tanto Es igual que los enfados Que a mí me cuesta mucho que me enfade Pero luego... Se me pasa enseguida Se soy súper tonta Pero me enfado, ¿eh? No han cambiado ese año Y yo me pensaba que la puerta mágica estaba aquí Y resulta que ese año ha puesto dos kilómetros por el mes ¿Dos kilómetros? Al otro lado Ahí para un lado y para otro Para allá Aquí estaba como una zona como de Belén Y bueno... No, pero estaba fenomenal Porque hoy hemos venido más pronto Entonces, a ver... Vamos a ver si hacemos los dos kilómetros Es que hay espectáculos nuevos Han metido un montón de cosas nuevas Ahora, por ejemplo, la puerta está al otro lado Pero es que por lo visto Al otro lado hay un montón de cosas más que no había el año pasado Incluso... En la Noria La Noria estaba el año pasado Pero estaba como solitaria por ahí Y este año está como muy integrada allí Y yo me quiero montar en la Noria Pero vamos un poco justo Lo de la iglesia está guay, eh Pero mola, ¿eh? ¿Qué hacías? ¡Au! Aquí somos todoterreno Es que la vida está para quien quiera vivirla Y nosotros queremos vivirla, ¿verdad? Está muy chula, ¿eh? Me mola mucho Somos unos todoterreno Ahí no hemos presentado a los maridos Pero bueno, es que ya no me ha dado tiempo Esto es una locura No nos da tiempo ¡Vamos, rápido! ¡Que no llegamos! Esto es una locura, ¿eh? Es que está como... Como se paró en dos zonas diferentes Pero estaba muy chulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Made mía! ¡Madre mía! ¡Sani, cómo te estás poniendo! Por aquí está el bando del dulce Y ahí está el bando de la cerveza ¡Qué nombre que no! ¡Qué no, casi nada! ¡Atención! ¡Atención! Con lo que es un niño obsesionado con los churros ¡Ja, ja, ja! ¡El monstruo del churro! ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Como que va a hablar Sabéis lo que pasa Que es que este año Han montado como una especie de carpa Y entonces Pues oye, quieras que no estás así como resguardadito Y en vez de hacer tres parados bajo cero Hace cero ya Y entonces pues te crees que no hace frío Y entonces pues puedes cogerte Calamares, churros Sebas se ha tirado a la pizza Gofres Yo me voy a tirar al gluten Ya lo he dicho, ya lo sé, soy una pesada Pero es que claro, luego he visto los gofres Y he dicho, uh, gofres, churros, gofres, churros Y hemos cogido Que somos animales Hemos cogido 12 churros Porque era la oferta Y dos chocolates, entonces seis churros Y un chocolate, cinco euros Está muy bien Y hemos dicho Marta y yo, seguro que nos hemos pasado tres pueblos Ya llevan dos churros cada uno Ya se han comido seis, la mitad Y todavía nosotros no lo hemos probado Verás tú que al final no me como el churro Oscar, ¿quién es este? No me digas, chócale la mano ¡Choca Rayo! ¡Bien! ¿Es tu amigo Rayo McQueen? Sí Ay, el mío tal ¡Hola Rayo! Y así como quien no quiere la cosa En el polo norte Ya está Ha llegado la hora de desincrustarse este gorro Porque oye, yo no sé cómo puedes ir con gorra y con gorro todo el día Porque a mí me pica la cabeza No, porque he nacido para ello Sí, sí Yo me pongo la gorra en verano, una gorra en invierno Y enseguida me pica un montón la cabeza A ti no, ¿por qué te ríes? Porque he nacido para llevar a gorra Esto, bueno Cualquiera no puede llevar a gorra 24 horas Yo duermo con la gorra Sí, sí De hecho a Óscar le encanta llevar gorra Que... Que digo que ha estado súper bien O sea, es una tarde intensa Porque vienes con muchos niños, ¿sabes? Y al final, jolín Ha habido un momento que se ha despistado el niño de Marta Y nos hemos quedado ahí con el corazón en un puño Nada, no ha llegado ni un minuto Pero es como el primer minuto de tu vida Y tienes que estar como todo el rato pendiente tal Y aún así hay mucha gente y tal Pero bueno, la verdad es que muy bien De hecho, no descartamos venir la semana que viene Comer por aquí Y luego ya empezar a ver la sesión de las 5, las 6 Y ya irnos un poquito antes Porque ahora ya son las 9 de la noche y hace frío Para mí hace frío Un inciso Yo creo que para venir aquí hay que venir entre semana Porque entre semana hay muchísima gente Bueno, ya no te quiero contar Madrid, Sol y toda esa zona Ya lo mismo el día que vaya Pero aquí si os dais cuenta Sí, mira, si iluminas ahora un poquito Para ser un miércoles, fíjate la cantidad de gente que hay Esto es un miércoles Venga Claro Bueno, más que no hay nadie Bueno, pero que no hay tanta gente aquí Imagínate un sábado Claro, no nos hemos podido mover Y no nos hemos montado en la Noria Que nos tenemos que montar en la Noria O sea, que la semana que viene volvemos Lo han montado muy en Torrejón Muy bien Es como una zona Que creo que son como 2 kilómetros O por ahí Todo de actividades para niños Luces Está muy bien montado Una pista de hielo Hay un octoberfest Una pista de hielo de car ¿Sí? Sí, sí, sí Lo hemos pasado antes ¿Es de car? De car de coche que conducimos Ah Yo ya tengo aquí metido en la mente A Rayo McQueen Y ya me vuelvo loca Muy recomendable Toda la gente que sea de Madrid O que vengáis de fuera Yo creo que Posiblemente esto es el mejor sitio Aparte luego de la de Madrid centro Para venir a disfrutar un poco La parte que hemos aparcado La puerta De donde entrábamos O sea, que no hay tanto problema de aparcamiento O sea, que es más accesible yo creo Que ir al centro Mira, ahí pone ¿Ves? Han hecho aparcamientos gratuitos A ver si lo pillo Aparcamiento gratuito Bueno, pues nada Que muchas gracias Por acompañarnos otra vez más Tenemos un montón de cosas que contaros Mañana me voy a cortar el pelo, por cierto Ahora sí me ha arrancado el pelo No tengo que echar la peluvería Así que nada Nos vemos en el siguiente vlog Muchas gracias siempre por estar ahí Y ya sabéis Darnos un like Suscribiros Y darle a la campanita Que tenemos muchas cosas que contaros Adiós I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do